Estoy jugando más ahora, tío, con el ordenador, que todo el año pasado, madre mía. Voy a... pongo aquí inhibidores. Por aquí... esta, 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 esta. Hay que proteger esta. Se tumbaba así... Aquí hay que proteger una más, tú, Genu, si puedes. ¿Dónde? Aquí, esta de aquí. Me está dando puntos por inhibidor de señal. Vale, bueno. He pillado alguno, eh. Sí, sí. O sea, que más o menos la zona se la tiene que saber fijo. Creía que me había puesto el bandit. Y no tengo el bandit. Y pone este otro escudo delante del tuyo. En serio. Ahí se ha pispado, eh. Tengo la... torreta, si quieres ponerla ahí detrás del escudo. ¿Torreta? Tengo tachanca, yo. Ah, hostia. Espérate, vale. Pon ahí. Vamos, vamos, torreta de mierda. Eh, están aquí. Mierda, mierda. Me han pillado. Me han pillado. Objetivos detectados. Atención, el enemigo tiene visual del rehén. Colocando sensor de latido. Como asomero de esto. Le destrozamos, porque estamos todos apuntando ahí. Están dándole aquí, eh. Al banana. Buena, dos menos. Tengo que echarme yo unas offline para platicar con el ratón. Me han tirado drone. 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 Señores. Ahí, dadle. Ahí estáis, ¿no? Yo... no paso por delante mío, tío. Yo ni idea. Estoy en cámaras, eh. No sé ni si había alguien ahí. No. Cámaras, nada. Hostia. ¿Cómo me ha dado, loco? Imposible que me haya dado. Estoy ciego. Me quedo en esta esquina, eh. Se han cargado banana por la derecha. Fuera, una mano. Tengo aquí un escudo, tete. ¿Dónde? ¿Le tienes ahí ya? Creo que sí. Oh, 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 oh. Al fondo. Lo han cargado. Queda uno y es un... Uno al fondo. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era ese tipo de personaje? El que me... El que me... Casi me mata a mí es... Es normal y corriente, tío. Creo que es... Está al fondo. ¿Smoke era, no? ¿O qué era? Sí. No, era el de... El de las granadas esas. Hostia, es verdad. Si se la han cargado. Tú le oigo, eh. Ojo, ojo, ojo por atrás. Ojo por atrás. O sea, por ahí, por la puerta de... Ojo por ahí. 40 segundos, eh. Estoy fatalísimo de vida, eh. ¿Qué va a hacer? ¿Esperar a que termine el tiempo o qué? Pues... Escapad. Muerto. Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¿Asomó de repente? Sí. Y se asomó de repente, tú. Sí. A ver, es de rehén, ¿no? Sí. Así que me voy a pillar al Fuse, tú. Me voy a pillar al Glass. Venga, termita. Intento no cogérmelo al final ya, porque... Me parece un poco guarrete. No es que sea guarrete ni no guarrete, tío. Pero... A mí... No sé, tío. Me... Me parece lo contrario, tío. Que... Cuando lo utilizan contra mí, está OP. Pero cuando lo utilizo yo, me destrozan, tío. Ya. En plan, para mí no me... Utilizado por mí no está OP, ¿sabes? ¿Dónde coño puede estar esta gente? No sé, pero he escuchado disparos por aquí. Creo que están abajo. ¿Piso de abajo? Sí. No sé. ¿Por dónde se baja aquí, tío? Es que no me sé ni el mapa. No, yo tampoco. Por aquí abajo. Abajo, abajo. He saltado el inhibidor, eh. Estoy abajo. Ah, no, no. Están abajo. Sí. ¿Están arriba? No tengo ni idea. Hosti, me he equivocado, tío. He cogido granadas. Vale, a ver. Yo, señores, tengo que actuar desde lejos, eh. No puedo meterme ahí en el percal. A ver si consigo abrirte yo una ranura. Mira, desde aquí arriba, tú. ¿Dónde estás? Voy a poner termite. Súbete ahí arriba. Coño. Ojo con las cámaras. ¿Dónde? Ahí dentro. Si asoma lo destruo. Soltando, cegadora. ¿Qué pasó ahí? Hostia, se ha encargado uno. Detrás de mí. Despejad la zona de explosión. Vamos a hacer uno con la explosión. Hostia. Uy, como asome. Está ahí ya. Si estoy viendo al Ren, eh. Pillar al Ren, a la F. Uy, me mato. Está detrás. Estás detrás del Ren, ¿no? Sí. Voy a pillar al Ren, ya. Es que hay chapa ahí. Voy a intentar bajar. En el baño. Solo pita un enemigo. Debi. Debi al tío. Ahora disparas al Ren, de repente. ¿Te imaginas? Hostia, se come un piñote, eh. Ren asegurado. Inicien la extracción. Rápido. Ah, tío. Tengo que jugar con el... Ren liberado. Buenísima. Ronda dos ganada. Porque hay veces que me pega cada extrañeza. El bandito, tío. Le he visto, tío. Le he visto al tío, eh. Pero justo estaba la cabeza del Ren entre medias, tío. Cojo al bandito. Fortifiquen las balas. Deben mantener al rehén a salvo. A ver si pleno. Tu, 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 tu. Aquí va uno. Tienes el mute, ¿no? Sí. Vamos a poner otro por aquí. Aquí hay que tapar esto. Vale, yo creo que está todo protegido. Faltan diez segundos. Vale, he rodeado al rehén, tú. Faltan cinco segundos. Faltan cinco segundos. Bien. La posición del rehén sigue en secreto. Ponle, ponle con el bandit las baterías en los muros, tú. Que así no lo pueden ni romper. Sí, sí. Lo estoy poniendo aquí ahora. Me falta uno. No sé cuál poner, tío. Este muro, este muro de aquí a la izquierda. Eso solo le afecta a un muro, el que acabas de poner aquí. Ponle en el otro. Nos pueden entrar por detrás, ¿eh? Mira toda esa pared desprotegida ahí. Ya. Da igual, pero si entran por ahí me agacho y fuera. Por la boca. O por esta ventana, tú. Malo, ¿eh? Camaraches. Han roto ya, ¿eh? Por las que vienen han roto. Hay un robotito. No se ve ni un alma aquí. Me da miedo tumbarme al lado de una pared. Porque, ¿sabes? Lo típico que te atravesa la pierna. Sí. No están aquí. Ojeta, ¿eh? Ahí no tienes para hacer un hueco en la pared, ¿tú? Que va. Veo uno. Escudo. He visto un escudo y no me ha dado tiempo a marcarlo. Me cago en todo, tú. ¿Por dónde? Estás en la cámara. Por un pasillo. Le veo. Le he marcado, le he marcado, ¿eh? Bueno, uno fuera. Se ha encargado aquí. Justo el que he marcado yo, tío. Joder. Smoke. Estoy seco. Vigilando al enemigo. Escudo, dice. Otro más. Cuidado, cuidado. No ruséis. No ruséis. Hemos perdido a otro más. Vale, Genu, a ver si le pillo yo de atrás. Si te entra, me lo dices. El enemigo ha encontrado al rey. No. Ha batido uno. Otro fuera. Te da uno, tú. Si te entra... Me lo cargo desde atrás. Te está disparando, ¿no? Está disparando, sí. A ver si entra el escudo, tío. Si es el escudo el que queda... No, no, no es el escudo. Es un Twitch. Hostia. Vale. Dispara. Escopeta, ¿no? No sé. Al final se carga el rehén, verás. Que ya lee, por lo que más quieras que si no me mata, eh. Tú no... Tú no te salgas de ahí. Sigue disparándome. Que si entra me lo cargo. Entra, entra. Está entrando. No me lo puedo creer. Nada, tío. Nada, tío. En serio, con el mando nada. Muerto. Madre mía. Dios mío, tú. Pues cómo ha sabido que estaba ya ahí. No lo sé, se lo imaginaría. ¡Victoria absoluta, loco! ¡Hostia! Nada vamos a entrar en el juego después de tanto tiempo, eh. No está nada mal. No he hecho nada. Madre mía.